Acompañados con una de las voces más maravillosas que nos ha dado la salsa en el país, Daniela Darkour con nosotros. Muy contentos, Daniela, de tenerte en Sin Vueltas. Te vimos en los premios Grammy, muy elegante, por cierto, vistiendo unos diseños de emprendedores peruanos, que es lo importante. Exactamente, Amaro Casanova y Jessica Butrich estuvieron encargados de toda la parte de outfit, como se le conoce, para estar dentro de esa carpeta roja o de alfombra roja, como nosotros la conocemos. Red Carpet. Red Carpet. Exactamente. Ay, ay, ay. Una línea recta, pintada de rojo, maravillosa, bastante excéntrica, un poco rara, pero a la vez llena de mucho aprendizaje, ¿no? Las estaciones de medios, los flashes de las cámaras como si fueran las películas, así como lo vemos en las películas, tal cual, ¿no? Cada circulito, marcando un espacio donde el artista se para, posa, le toman la foto y sigue avanzando, hasta encontrarle el asiento, porque vas como si estuvieras yendo a un concierto, solamente que te tratan diferente por ser artista. Eso. Tu carrera ahora tiene ya proyección internacional, ¿cómo se maneja este asunto? Es muy distinto trabajar en el Perú que trabajar ya para un mercado mucho más amplio, Daniela. Sí, definitivamente, y yo creo que el mercado fuera es mucho más competitivo y más agresivo del que nosotros tenemos aquí. No se ven las cosas que pasamos nosotros, aquí nomás, al costadito. El vecino, como yo lo diría, no vive quizá muchos aspectos que nosotros sí tenemos que pasar. Claro. Hay este tema que lanzo, que es Ya no te amo, que sale este 3 de marzo. Que lo grabaste en Colombia, por cierto. Lo grabé en Cali, Colombia. En Cali, pachanguero. Exactamente, con el maestro Oscar Iván Lozano, más conocido en el mundo artístico como Oilo. Ha sido exdirector del grupo Nietzsche durante muchos años. Claro, claro. Entonces, también, yendo a mi historia, ha sido arreglista de Señor Mentira, una de mis canciones más icónicas. Ahora, trabajando esto en conjunto, desde que se abre la puerta del estudio, la calidad humana, el sentido común, esta manera de la participación que le dan al artista, el sentarse horas largas, jornadas largas, y no importa amanecerse con tal de que esto salga bien, cosas que a veces no se viven aquí, ¿no? Siempre andamos al corre-corre, siempre andan como que, no, de aquí a aquí y ya está, y lo demás, bueno, no es problema mío. Es la diferencia entre una industria, ¿no?, musical que existe de manera mucho más trabajada en otros países, como Colombia, por ejemplo. Exactamente, y sobre todo el respeto, el respeto que se le da al artista, no del, oye, mira, te admiro, te alabo, sino más del tema del, ven, participa, tus ideas son importantes, no te sientas ajena, al contrario, siéntate aquí con nosotros y hagamos cosas. juntos, eso me pareció muy interesante y créeme que me he disfrutado cada uno de los días y del proceso en todo mi esplendor. ¿Qué ha significado Señor Mentira para ti? Te cuento que es la canción favorita de Harold, nuestro camarógrafo, es su himno, cada vez que escucha Señor Mentira se pone la mano en el pecho. Uy, no. ¿Qué te parece? Es himno, es himno de Bajarios. De varios de los que están aquí, ¿ah? Sí, y hay muchas esposas que me dicen, yo bailo con mi esposo Señor Mentira, y yo digo, a ver, Señor Mentira, ¿qué? Como para que la bailes con tu esposo. Claro, claro. Pero es una canción que de verdad me ayudó muchísimo y que de hecho, mi primer equipo no quería que saliera, se quería escoger otra canción de ese primer álbum. Pero al final fue una pelea un poco rara y salió, salió Señor Mentira y hasta el sol de hoy es lo que siempre fue, ¿no? Un éxito. Claro, tremendo éxito. ¿Cuánto ha cambiado Daniela Darkour de Señor Mentira hasta Daniela Darkour de Ya no te amo, la nueva canción que estás presentando? De hecho, ha sido un viaje maravilloso, bastante accidentado, atropellado muchas veces por personas que han entrado y salido por la puerta. Tanto a nivel profesional como personal también. Exactamente, ¿no? Yo creo que esto, la gente se olvida a veces que el artista es un ser humano común y corriente. Eso, claro. Hay deudas que pagar, hay sueños que cumplir, hay metas que alcanzar. Una familia también que está detrás. Que está detrás y que se ve perjudicada por el poco tiempo que te queda. Sí. Y no solamente la familia, la pareja, los amigos, incluso hasta el mismo círculo de trabajo porque no puedes disfrutar todo el tiempo de un 100% pleno tuyo, porque siempre el estrés, el cansancio te gana, te vence y ahorita mismo es como bacán. Salimos de todo este bloque de entrevistas, todo maravilloso y de la nada. Hay que reunirnos más tarde, aquí en dos horas y tú estás con un ojo abierto y el otro cerrado porque madrugaste. Y es así. Claro, claro. Es parte del trabajo artístico. Exacto. Nos presentas ahora Ya no te amo, ¿no? Que puede ser una sucesión también de canciones, ¿no? Al señor mentira ahí descubres la infidelidad. Y ahora le dices al señor mentira, ya no te amo, señor mentira. Ya no te amo. Agarres a flor, Javier. Te puede decir por donde viniste. Y de hecho esta canción tuve el placer de componerla con dos amigos. Uno de ellos, Beto Gómez, del dúo idéntico que muchos lo conocen. Extraordinario también, claro. Y Gustavo Yáñez que viene desde Venezuela. Un gran amigo también que se sumó a esta tripartita para el momento de escribir. Y ahora pues ya se plasmó, ya se hizo realidad. Y estoy muy contenta de que ya falte nada para que lo puedan tener. Bueno, al menos la gente porque ya ustedes lo acaban de escuchar aquí en primicia. Ya lo hemos escuchado en calidad exclusiva. Exacto. Muy bien. ¿La grabaste en Colombia? La grabé en Colombia. De hecho con el maestro Hilo, con muchos otros músicos que ahora se han convertido. Más amigos de los que yo pensé que se iban a volver. ¿En Cali? En Cali Pachanguero. Exactamente. En el Cali Pachanguero tan querido y bonito. Definitivamente se respiraba salsa, se respiraba música en realidad. Y el resultado está muy hermoso. El tema del audiovisual, tanto video como gráfica y piezas. Y todo lo que se está haciendo con Ya no te amo y con el álbum. De verdad me tiene muy contenta. Bastante cansada pero feliz. Eso es lo importante. Y nosotros estamos felices de tenerte en Sin Vuelta, Daniela. Mucha gente no lo sabe pero tú eres bailarina profesional. Exacto. Y bailarina de danza clásica. Sí, así es. ¿Cuánto ha ayudado eso en tu carrera? Porque hay que ser muy disciplinado, ¿no? Para ser bailarina de danza clásica. Sí, además yo creo que fuera de lo que me dio el ballet de disciplina hablando, yo le doy mucho a Marita Cabanillas Ochoa. Esa fue mi primera profesora de música hablando. Y era peor que vivir con un militar. No me digas. Ahora que estoy grande ya lo puedo decir con las palabras concretas. Claro. Pero de verdad se lo agradezco mucho. Creo que si en esos años no hubiera tenido esa dosis de responsabilidad, no me comprometería como me comprometo con las cosas. Ojo, no es que no renieguen, no es que no me cansen, no es que sea un robot. Eres un ser humano, Daniela, claro. Sí, créeme. La Daniela figura, estrella, eres un ser humano. Pero al final del día ahí me ven. Ahí estoy parada, dejo que me peinen, que me pongan laca, que la detesto, pero ahí me la ponen y salgo adelante y saco a flote todo lo que al final de cuentas me gusta hacer porque amo lo que hago. Claro. Y efectivamente mucha gente cree que ser artista es simplemente pararse arriba de un escenario con un micrófono, disfrutar del cariño de los fans. Y no es así, hay un trabajo muy arduo detrás. Exacto. No, y no solamente uno. Claro, todo un equipo. No es algo a título personal. Yo no me llevo los jamones, como dice mi mamá, completamente sola. Al contrario, tengo un equipo de no sé cuántas personas, ya perdí hasta la cuenta. Soy jefa de todos ellos porque al final, claro, cada quien arma su proyecto, cada quien dice una cosa, pero la que apruebo o desaprueba soy yo. La última palabra es la tuya. Mientras que no me gana el corazón o me gana el corazón, ahí voy en un vaivén de digo que sí, digo que no, eso me gusta, pero quizá puede estar mejor o no me gusta, pero bueno, ya hay que hacer, de verdad que es bastante responsabilidad y más aún para una persona tan joven como yo, ¿no? Creo que ahorita tú le preguntas a alguien de 26 años qué está haciendo o en qué está pensando y es completamente en nada que respecte a responsabilidad o a trabajo, estoy seguro. Claro, sin duda una gran responsabilidad. Y en ese sentido, ¿cuánto ha cambiado tu vida, Daniela? Tú lo has dicho, tienes apenas 26 años, ¿no? De repente podrías estar haciendo otras cosas, viajando por el mundo, con tus amigos, divirtiéndote, pero la carrera artística, cuando se toma con responsabilidad y como la estás llevando tú, implica dejar de lado también muchísimas cosas. Sí, implica dejar de vivir básicamente, ¿no? Vivir una vida de ser humano, vamos a ponerlo así porque al final no es que seamos extraterrestres tampoco, pero pongámoslo en ese contexto, ¿no? Se deja de vivir un poco el lado personal y como te decía anteriormente, se sacrifica mucho la familia, la pareja y si no son buenas personas o no hay un buen círculo que te acoja realmente, lo único que hacen es criticarte o reclamarte y no es algo sano, porque al final a uno lo refunde y lo deprime y créeme que el artista siente tres veces más cualquier emoción. El artista es muy sensible, Daniela, muy sensible. Y muy vulnerable, así que hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice y hasta con lo que no se le dice a un artista. Y lo digo quizá muy a título personal, hace unos días he estado hablando con un gran amigo sobre una pequeña cosa, un altercado, una discusión que tuvo un momento un poco turbio y lo único que le decía, ¿no? Yo sé que molesta, sé que fastidia, pero hay que seguir mirando adelante. A la gente nada más decirle que siempre apoyen a su artista favorito, empezando por su artista nacional. Empezando por Daniela Darkour, empezando por Daniela Darkour, por favor. Pero que siempre lo hagan a conciencia y que lo hagan con amor, porque es lo que al final necesitamos, es lo único que pedimos, nada más. Y así piden otra cosa es porque bueno. Finalmente, Daniela, preséntale al público de RPP tu nuevo tema, por favor, vamos. Sí, ya no te amo, este 3 de marzo, con mucho cariño para todos ustedes. Y el álbum Catarsis que se estrena el día de mi cumpleaños, 20 de abril. 20 de abril. 20 de abril a las 00 horas. Mira, yo soy del 28, lo celebramos juntos, ¿ah? Ah, mira, por lo celebrar en la misma semana. Por supuesto. Y para la gente que cumple años, tanto el 28 como días previos, el 22 y el 23, tengo el show en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Muy bien. Llamado Catarsis también con todos los temas de todos los álbumes, Señor Mentira, con mi amiga, Dios Amor probablemente, y todos los que quieran un show bastante bonito, las entradas ya están a la venta, así que no se lo pueden perder. Yo voy para cantar Señor Mentira. Por favor, ahí te espero. Brindamos, Daniela, por favor. Salud por tus éxitos. Amén. Daniela D'Arcourt, aquí en Sin Vueltas.